Esta jornada busca ofrecer tanto a pacientes como a ciudadanos en general información sobre esta patología, un trastorno crónico que padece entre el 1 y el 4% de la población, sobre todo mujeres, y que suele manifestarse con dolores crónicos generalizados, fatiga, rigidez matutina, trastornos del sueño o alteraciones del estado de ánimo. Esta actividad ha estado organizada por el Hospital de la Línea y la Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica del Campo de Gibraltar, y cuenta con la colaboración de la Federación Gaditana de Discapacitados. La jornada ha sido inaugurada por la gerente del Área Sanitaria, Inmaculada Cosano, y la presidenta de AFI Caji, María Granado, junto con la presidenta de Fegadi, María Ángeles Cózar. A continuación, se han llevado a cabo tres ponencias a cargo del internista y responsable de la Unidad de Medicina Interna del Hospital de la Línea, José Luis Puerto, del psicólogo y miembro de la Unidad de Salud Mental Comunitaria del Campo de Gibraltar, Miguel Ángel Díaz Sibaja, y de la presidenta de la Asociación Gaditana para la Promoción de la Mujer, Luna, María del Mar Valadez. La Consejería de Salud cuenta con un proceso asistencial de fibromialgia que establece las normas de calidad y los criterios diagnósticos que deben seguir los médicos de familia y la derivación a otros especialistas para el abordaje específico de la situación clínica de estos pacientes. Los procesos asistenciales se organizan en función de las claves necesarias para atender adecuadamente la enfermedad en el sentido de que plantea el quién, cómo, cuándo y dónde pueden ser atendidos los pacientes con la mayor eficacia posible. Además, desde el pasado año y a través de la Escuela Andaluza de Salud Pública, se lleva a cabo en el campo de Gibraltar un centro de pacientes de fibromialgia, donde se está instruyendo a afectados y formadores para que puedan impartir talleres con el apoyo de un equipo técnico de dicha escuela.